Rody Rostano Que mueva todo lo que tiene Que mueva todo lo que tiene Vamos a ver como lo sostiene Que mueva todo lo que tiene Vamos a ver como lo sostiene La chiqueo, el empalador La culeo, cinta ladrador Le meto el leo, dice por favor La caliento, soy un radiador Si no tienes los 18, eso es cárcel Si no son mayores de edades pa' tu casa A ver poco yo, si se tiene tu amiga mi problema Tienes récord, si hay el cúmpito en los 18 Tienes premio, toma huevo, ey La acepto, la tuepto y la saco Batiteo, como un colacao Corono mi huevo y me marcho Ay, ay, voy toco loca Ay, jaleo 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 Vamos a ver como se mueven La alegría Ay, jaleo 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 ¡Levántate! Toma que toma, toma, toma ¡Muévete, muévete, muévete! Toma que toma, toma, toma ¡Muévete, muévete! DJ Curielsen Sube a la mano, sube a la mano Tónde se está, si fui a la pinta Sube a la mano, sube a la mano Sube a la mano, sube a la mano ¡Muévete, muévete! Toma que toma, toma, toma Toma que toma, toma Toma que toma, toma ¡Levántate! ¡Lo señor y la noche! PUSH ME, AND THEN JUST HUGE ME TILL I CAN GET MY SATISFACTION 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 PUSH ME, AND THEN JUST HUGE ME TILL I CAN GET MY SATISFACTION SATISFACTION DJ Andocho SATISFACTION 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 DALLA GACHOAIDA COMO LA CLASE DE TUERTE ¡Vale, vale, 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 vale ¡Cantando! 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 Pronto se borrará tu sonrisa burlona Mañana te deshacerán cuando no esté mi sombra Cuando descubrirás que no eres dueña y señora Y lastimarme y esperarte a mi alma que llora Porque me dejaste solo amor, cuando más te amaba Ya verás, sufrirás, pedirás perdón Hay de quien te ama, te ama Aprenderás a llorar cuando comprendas que solo me tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor Y lo dulce de mis besos Aprenderás a llorar cuando comprendas que solo me tendrás en tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor Y lo dulce de mis besos Matías y el estreno Chequea como se me Chequea como saben Mola Chequea como saben Chequea como saben Chequea como saben Chequea como saben Y la mueva 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 Mami, que es lo que te pasa? Te siento medio aburrida Actívate Ya quitamos los costados Que bonito tu pito Toda la costada Toda la costada Toda la costada Toda la costada Que bonito tu cascabel Mira mía quien te lo dio Que bonito tu cascabel Mira mía quien te lo dio Bonito tu cascabel A mi no me lo dio nadie Mi dinero me jodó A mi no me lo dio nadie Mi dinero me jodó Que quieras cascabel Que lo tome como yo Que quieras cascabel Que lo tome como yo Que lo tome y suena 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 Cállate a ver Matías Castaño DJ David Ponele Guaracha Rodri Rostagno Rodri Rostagno Que lo tome y suena ¿Qué say Ciudad? Yo te debo algo Un poquito Un poquito Hay allá en mi pueblo una negra pagandera Que todas las noches ella sale a bailar Sale con sus amigas siempre fuerte del día Todas se quedan hasta el baile acabar Todo le hace un palma cuando salga a bailar Y la negra se mueve de aquí para allá Todo le hace un palma cuando salga a bailar Y la negra se mueve de aquí para allá Hueva la cola Hueva la cola Hueva la cola Hueva la cola Y como mueve Si tuvieras la tristeza que ha causado todo de ser mí Y su mentira un buen dolor Y si es que no puedo olvidarme Si tuvieras lo triste que vivir sin tu sentencia Mi vida es un infierno ya lo sé Y cuando quieras por hablar contigo Si tuvieras tu soledad me hiere y me acompaña donde voy En esta vida que no es fácil de vivirla si ya no está tu amor Es imposible caminar si no me miras Es imposible suspirar por todo el tiempo Así soy yo, así soy yo Te amo, te amo Aunque de mí te hayas olvidado Te deseo para ti lo mejor, lo mejor del mundo Te amo, te amo Aunque de mí te hayas olvidado Te deseo para ti lo mejor, lo mejor del mundo No, 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 no Te amo, te amo Llegó la fiesta Fiesta, 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 fiesta Siga bailando, pongamos Comienza Montanay y se me calienta el pico Vamos que a su lado el barrio siento y pico Dame papá pica perro que yo lo pico Y pa' la mujer es bien chorrese bien rapidito Y le hago que mueva cintura Agarrada de la cadera Pa' meterle con locura Yo traje la verdadera Si quiere hacer travesura Gata, puente, bellaquera Sube la temperatura Vamos a ir que está allá afuera Llegó la fiesta cumbiamera Allá en la playa en la playa el majagual Iremos todos con careta para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbiamera allá en la playa el majagual Iremos todos con careta para formar un carnaval Vamos alegres a bailar Vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar Que rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Estamos para amanecer Sigan bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor Que la cumbiamba ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Estamos para amanecer Y es verdad Que vamos a amanecer Llegó la fiesta cumbiamera Hoy ando con los de la matrícula Hanging a full viviéndome la película We don't give a fuck si te pones ridícula Quiero que bailando hoy te rompan la clavícula Dale a la pie de a los A mi me gusta como es en la caprica Como fazenda Brink 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 Tata, 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 rica y tiene el terrible culo Rica, piquita, pero que importa si tiene el terrible culo Pando un favor y menea de chica, tiene el terrible culo Música Y dice Sí, 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 no, no, no Bueno, y llegó la fiesta cubiampera Música Esta noche nos ponemos de la tanga en el medio de la pista y arriba de la barra Todo se ha sido salva, 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 salva Música 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 Y que siempre la amaré Mueve tu colita, menea sin parar Mueve tu colita, menea sin parar Miero que no suerte ni la amará Mueve tu colita , menea sin parar Mueve tu colita, menea sin parar Mueve tu colita, menea sin parar Mueve tu colita, menea sin parar Como te digo que no quiero ver el amor, yo sin contigo, tengo que pensar mejor, tranquilo, así, no quiero quedarme aquí, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Baila, baila, baila conmigo, baila, baila, y yo te sigo. Baila, 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 baila conmigo, baila, 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 que yo te sigo. Pésame, solo una vez, que si tengo motivo pa' volerte a ver. Hoy es sábado, indica las coordenadas, que hoy nos damos. Oh, 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 oh. Hoy nos acerco, la madre del que hoy no veo y me emborracho. Oh, 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 oh. Te vemos en la locación, son, son. A la fecha en el y de colección, son, son. Oh, 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 oh. Hoy tengo mala intención, oh, 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 oh. Te vemos en la locación, son, son. A la fecha en el y de colección, son, son. Oh, 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 oh. Hoy tengo mala intención, oh, 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 oh. Hoy no tiene hora de querer, no creerlo, son, son. No creerlo, son, es una desconfianza. Se espera, pero dice que no es tu sola. No creerlo, pero eso canta, cuando veo en mi cara. Yo finquía en la motila, y la cama en mis pupilas. Yo quiero tequila, yo quiero tequila No te estás soñando, mira, vete mirándome Baby, entretiándome, ay, termina, emborrachándome Y borracho no voy a ir, porque su policía me defiende Yo la voy a alijar, chico, joder, mentira Quiero mandar location, chan, chan Yo la voy a alijar, chan, chan Yo la voy a alijar, chan Tengo mala intención, chan Precaución que llegaron los perros al baile No nos comprende lo que pase La presión, asumiendo que no llegue la entrada Ya pillamos fuera de base Precaución que llegaron los perros al baile No nos comprende lo que pase La presión, asumiendo que no llegue la entrada Ya pillamos fuera de base DJ Rodri Rostal Precaución que llegaron los perros al baile No nos comprende lo que pase La presión, asumiendo que no llegue la entrada Ya pillamos fuera de base La presión, asumiendo que no llegue la entrada Ya pillamos fuera de base La presión, asumiendo que no llegue la entrada La presión, asumiendo que no llegue la entrada Todos hacemos palmas Palmas, palmas, palmas Ya Ya Él pasa a verla a las seis Como acordaron ayer Se desespera porque el miedo ronda otra vez Y de nuevo en ese cuarto se desnuda un pie la piel Se desgarran y se entregan a las ganas y al placer Aman y odian al destino, reunió sus dos caminos Y después de lo prohibido cada uno a su hogar Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejó mi esposa, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor Me dices suave al oído ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Hasta el domingo mi amor Tal vez volvamos a vernos ¿Cómo arrancarte de mi vida? Nunca no puedo Nunca he podido alejarme ¡De ti! ¡De ti! Y otra vez me miro por ti y no sientes nada Tú, solamente tú, sabes que yo vi todo, que lo hice todo por ti Otra vez me diré llevar por tus palabras Otra vez tú miras la vida y me la sacas Tú, solamente tú, sabes que yo vi todo, que lo hice todo por ti Me extrañarás, habrá una vez más Ya no sepas que me has perdido, ya verás que volverás Me extrañarás, ya no hay vuelta atrás Vamos a ver lo que he sentido, sentirás mucho más Música El abatón cada noche, vueltas en la cama DJ Adolfo Delante de sus pasos El amigo ella contestó con un suspiro Y el universo conspiró para abrazar los dos Dos extraños bailando bajo la luna Se convierte en amantes al compás Que se extrañan en el avión Que no nos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Anoche fui a la plazoleta donde te solía sentar Para hablarte cara a cara y comprarte la verdad Ay, que me muero, que no puedo Estar diciendo A mí mismo Anoche fui a la plazoleta donde te solía sentar Pero que ya no estabas de noche así en el lugar Ay, ya no puedo ir con esto nunca más Y ya no sé qué hacer Lo más que pienso en ella, ya no sé qué hacer La busco en las estrellas, ya no sé qué hacer Y me pregunto por ella Y yo no sé por qué Se fue a aquella noche sin decirme nada Si era sus ojos lo que me alumbraba Si era su mano la que me guiaba Una noche luna llena con ella me fui a esposar Me miraban sus ojitos, yo no la quise mirar Una con otra, la mano y mi alma Echó a volar Una noche luna llena con ella me fui a esposar Que ya pasaba por la calle donde solía pasear Y mirándole su corazón Echó a volar Y ya no sé qué hacer Lo más que pienso en ella, ya no sé qué hacer La busco en las estrellas, ya no sé qué hacer Y me pregunto por ella Y yo no sé por qué Se fue a aquella noche sin decirme nada Si era sus ojos lo que me alumbraba Si era su mano la que me guiaba Y yo no sé por qué me alumbraba Y yo no sé por qué me alumbraba Y yo no sé por qué me alumbraba Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número de celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y yo no sé por qué me alumbraba 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 1 2 Todos party tendo Everyone party tendo Su líder Todos party tendo Todos party tendo Todos party tendo La pena es olvidando Las pena es olvidando Si A Eee A ¡Déjate con tu amor! ¡Déjate con tu amor! ¡Doba la mano arriba! ¡Doba la mano arriba! ¡Doba la mano arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Se da el cuarteto! Es el que tiene un amor Es el que tiene una pena y que no descansar hasta encontrarás su estrella que porbo te va de la vida y la bella y que no descansar hasta encontrarás su estrella BG, BG, BG BG Siguiendo el sol buscando luz para sus noches Siguiendo el sol sin acumular su amor de noche BG 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Brodery Rostagno Chega o Chico, o momento que elas gostam mais Que elas jogam o cabelo e ficam olhando pra trás Joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda vai Joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda vai Joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda vai Joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda vai Dígame usted ¿Con quién ha venido señorita? Si ha venido solita Yo la puedo acompañar Dígame usted ¿Con quién ha venido señorita? Si ha venido solita Yo la puedo acompañar DJ Rodri Rostagno ¿Con quién ha venido solita? ¿Con quién ha venido solita? ¿Con quién ha venido solita? ¿Con quién ha venido solita?